Hablar respecto de esto, saludamos a esta hora a la ministra subrogante de Educación, Alejandra Arratia, a quien le damos la bienvenida. Ministra, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por el contacto, feliz de poder conversar en este contexto, ¿no? Sí, ministra, cuéntenos por favor el detalle que usted maneja respecto de los establecimientos educacionales que, por ejemplo, actualmente están siendo utilizados como albergues y en cuántas comunas finalmente a lo mejor el próximo lunes no se podrían retomar las clases. Sí, efectivamente nosotros tenemos, bueno, este ha sido un sistema frontal bien excepcional en términos de las condiciones que se proyectaban, de las condiciones que se han observado también, sobre todo en algunas localidades específicas. Hasta la noche de ayer, y se ha sumado uno, nosotros tenemos, bueno, al momento tenemos 27 establecimientos que están funcionando como albergues. En las regiones de Coquimbo tenemos uno funcionando, en Valparaíso también uno, en la región metropolitana tenemos cuatro establecimientos funcionando, en O'Higgins dos, en Bio Bio 17 y en la Araucanía dos. Y aquí estamos atendiendo alrededor de 400 personas, 400 y un poquito más, ¿ya? Y es importante considerar que, sobre todo en las zonas que están más afectadas, nosotros disponibilizamos establecimientos para hacer albergues. O sea, este es un número que de alguna manera se va moviendo, ¿no? Buenos días, ministra. Buenos días, Juanita. ¿Qué pasa con las clases? Porque, bueno, jueves y viernes no hubo clases en ninguna de las regiones que han sufrido los temporales, pero a partir del lunes deberían reiniciarse las clases. ¿Qué pasa con los establecimientos que están siendo ocupados como albergues? Sí, efectivamente. A ver, efectivamente, como tú señalas, ayer y hoy día, e incluso en Bio Bio, el miércoles también, hubo suspensión total de clases dada la fuerza mayor, ¿no? Y en dos regiones, en los ríos de la Araucanía, tuvimos suspensiones parciales. No de todas las comunas, sino que de algunas. Y en los establecimientos en que tenemos albergues, nosotros, bueno, vamos gestionando el poder disponibilizar. Ahora, lo que pasa muchas veces, en todo caso, es que las zonas en que hay albergues son zonas en que hay más afectación, ¿no? Obviamente. Y, por lo mismo, también nosotros vamos haciendo ahí ajustes y distribución de estudiantes. O sea, en el fondo vamos tratando de disponibilizar los establecimientos que están siendo albergues. Y, en el caso de que eso no es posible, podemos hacer reubicación para poder evitar, efectivamente, la afectación de los días que quedan de clase. Hay que recordar, en todo caso, que la próxima semana comienzan las vacaciones de invierno. Como ustedes saben, ya habíamos adelantado el año pasado, a propósito, la verdad, de un tema sanitario. Lo que hicimos el año pasado fue un trabajo con el Ministerio de Salud para ver cuándo era el pic en el fondo de la circulación viral. Y, en ese contexto, se definió adelantar las vacaciones un poquito hacia fines de junio, que fue cuando, el año pasado, tuvimos la mayor tasa de afectación viral, ¿no? Bueno, Ministra, entiendo, entonces, que la idea es sí o sí retomar las clases a partir del lunes en todas las regiones donde actualmente se encuentran suspendidas, incluidos estos colegios que actualmente están siendo habilitados con albergues. Pero en aquellas comunas más críticas, pienso, por ejemplo, en Curanilaue, ¿ahí también la idea es retomar las clases o se podría ser una excepción tomando en cuenta lo que pasó en ese lugar? Sí, yo a justo complementar lo que tú estabas señalando. Efectivamente, a ver, el marco general es retomar las clases, por cierto. Ahora, ciertamente lo que nosotros vamos haciendo es la conversación, bueno, con los sostenedores y en los distintos territorios, con los distintos estamentos, equipos directivos, etcétera, para ir viendo dónde es necesario adaptar esto. Este tipo de frente, sobre todo, bueno, yo diría en marcos generales, pero sobre todo en estas situaciones uno tiene que tener la flexibilidad de ir ajustando en función de la situación. Por cierto, en Curanilaue va a haber una situación especial y vamos a tener que tener, quizás no para todos los establecimientos, porque también hay zonas en que la afectación está como concentrada en la zona central de la ciudad, en la periferia, en Curanilaue, ciertamente la zona más compleja en el país, en la región del Bío Bío, y ahí nosotros vamos a ir haciendo conversaciones específicas. Hay que recordar que la próxima semana, bueno, como era la última semana, en la mayoría del país, esto no es en todo el país exactamente igual, pero en la mayoría del país comenzaban las vacaciones el día martes en rigor, porque miércoles y viernes son días de reflexión, son días donde se hacen las jornadas de reflexión en los establecimientos. Sí, porque tenemos un feriado entre medio, además, en la próxima semana. Exactamente, la próxima semana, el jueves, es feriado. Exacto. Entonces, lo que nosotros vamos a ir viendo en la región del Bío Bío, y yo preveo también en algunas zonas de la región metropolitana, me tocó estar anoche, por ejemplo, en Talagante, ayer en la tarde, y ciertamente en Talagante vamos a tener que hacer un ajuste también, porque hay una afectación mayor, estuvimos viendo con el alcalde que hay cinco establecimientos que están disponibilizados, y cuatro estaban anoche siendo usados como alberio. Entonces, va a haber que ir viendo adaptación y ver cómo, en el fondo de esos dos días, probablemente va a haber que tener una recuperación. Ministra, pasando ya a los temas de política, ha habido de la oposición muchas críticas respecto a la gira, tanto al presidente como a ministros, incluido el ministro de Educación, a los que se critica por no estar acá. Desde su punto de vista, ¿qué cosas podrían haberse hecho distintas si el ministro hubiera estado? Mire, le voy a decir que el ministro, bueno, ustedes saben que Chile, el presidente, de hecho, en el fondo es el chair que se llama, el encargado del ODS-4, y en ese contexto nosotros tenemos, está ocurriendo la próxima, estos días se está preparando, y la próxima semana es la reunión del alto comité en París, efectivamente, para el ODS-4, es el objetivo de desarrollo sostenible. En ese contexto, el ministro está en la preparación, dada la relevancia, este es el encuentro anual, donde participan todos los estados miembros del comité. Pero, tengo que decirle que el ministro está permanentemente en contacto, nosotros estamos coordinando, de hecho, le puedo comentar, son las 7 y media de la mañana y hoy día ya hemos estado en contacto, él ha estado coordinando, tomando las definiciones, supervisando la gestión desde allá. Por lo tanto, al igual que, en el fondo, el presidente que ha estado permanentemente en coordinación y dirigiendo, ha instruido, además, bueno, el gobierno ha estado en terreno, nosotros hemos estado desplegados en las distintas regiones, y en ese sentido creo que, la verdad, creo que en estos contextos en que tenemos una situación tan, bueno, donde el sistema frontal nos golpea y nos contacta con la fragilidad que tenemos, en distintos ámbitos, en términos de, como personas, ¿no? Uno cuando ve, la verdad, la magnitud de cómo cae, bueno, cómo tuvimos un frente climático tan fuerte, uno quisiera que todos pusiéramos los esfuerzos en solucionar los problemas y en ponernos a disposición de ser parte de las mejoras y de los apoyos, ¿no?, que la ciudadanía requiere, y que sumáramos todos esfuerzos con esa línea. Yo quisiera más bien concentrarnos en esto, la verdad. Bueno, Ministra, queremos agradecer este tiempo que ha tenido para conversar con nosotros, bien cortito, a propósito del tema de las lluvias y todo eso que se me quedó pendiente, ayudas para los estudiantes que, por ejemplo, perdieron sus útiles, sus computadores, en fin, su material de estudio producto de las lluvias, ¿se contemplan ese tipo de ayudas también? Sí, por supuesto, sí. Nosotros, de hecho, bueno, ayer ya hubo un primer encuentro, o sea, se constituyó el Comité de Ayudas Tempranas, y se focalizó, por cierto, más en las ayudas sociales que son necesarias en estos momentos, pero desde educación también están disponibles las ayudas que son necesarias, tanto en lo que tú señalabas respecto a materiales, como, por ejemplo, en establecimientos educacionales que tienen afectación, por ejemplo, en las bibliotecas, en los textos de estudio, en todos estos implementos que efectivamente se ven afectados cuando uno tiene inundaciones en un establecimiento educacional, a que nosotros tenemos un registro hasta el momento en que tenemos 237 establecimientos con afectación, la gran mayoría de ellos en la región de Bío Bío, pero hay establecimientos con afectación en Valparaíso, en la región metropolitana, en O'Higgins, en Araucanía, en Ñuble, en Ñuble y en Maule tenemos uno en cada región, pero efectivamente tenemos establecimientos afectados, y en todos los casos en que sea necesario, nosotros tenemos la posibilidad de, bueno, entregar reposición de textos escolares, de bibliotecas, y también materiales para los niños y niñas afectados. Lo que hacemos en estos casos, además, que en la medida que se va pasando la ficha FIDE, que se pasa desde el Ministerio de Desarrollo Social, nosotros vamos haciendo cruces. Cruces, de hecho, coordinamos eso ayer con Desarrollo Social, se cruzan las bases de datos con los sistemas que tenemos en educación, de modo tal de identificar dónde están las familias, los niños y niñas que requieren apoyo en útiles escolares, en el fondo en todos los sistemas de apoyo, ¿no? Bien, Ministra Alejandra, Ministra Subrogante de Educación Alejandra Ratia, le damos las gracias por haberse contactado con nosotros a esta hora de la mañana. Como dice usted, están desde muy temprano trabajando y todavía les espera una larga jornada, así que que tenga muy buen día. Muchísimas gracias y un saludo. Y el reiterar el llamado a cuidarnos, a cuidarse a todos y todas. Si bien el sistema frontal está bajando la intensidad, siempre es importante hacerse el llamado. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Ministra. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Buen día. Buenos días. 7.31, hacemos una pausa y ya regresamos. Gracias. Gracias.